Acapulco, la mañana de este miércoles, fue asesinado un hombre con arma blanca, en la colonia Granjas del Márquez en el puerto de Acapulco. Se presume que el joven murió degollado, ya que al llegar los elementos policíaco encontraron tirado en el suelo del auto lavado con una herida en el cuello al que hiciera las labores de lavacarros y velador del negocio. El cuerpo del joven fue hallado alrededor de las 9 de la mañana. Foto, José Molina de la Cruz, digital Guerrero El joven de aproximadamente 25 años de edad, fue hallado alrededor de las 9 de la mañana por los propietarios del auto lavado con razón social, Autospa Wheels. Según informes oficiales declaran que el joven se quedaba a cuidar el lavado todas las noches, pero que al llegar esta mañana fue hallado sin vida en el interior de una caseta de metal donde dormía. Al lugar de los hechos arribaron la Policía Estatal y Federal para corroborar el homicidio y acordonar la zona, mientras que peritos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes junto con el agente del Ministerio Público. Posteriormente, personal de Semefo se encargó de levantar el cuerpo para trasladarlo a sus instalaciones y le practicaran la necropsia de ley, con información de Digital Guerrero en esta nota, guerrero o violencia a Acapulco de Goyado.